Una vez dentro del sistema, entrando en Funding Opportunities, encontraremos las convocatorias que están abiertas en el momento y mediante el botón Apply Now podremos aplicar a ella. Como siempre tenemos un test de elegibilidad con una serie de preguntas y al lado una pestaña con la información de la convocatoria para tener siempre a mano, por ejemplo, las bases. Una vez ya dentro de la solicitud volvemos a tener la pestaña de la información de la convocatoria y el resto de bloques necesarios para proceder a la solicitud. En este caso vamos a enseñar la opción de invitar colaboradores. Por lo tanto, en este tipo de convocatorias podremos añadir a nuestro Grand Manager, nuestro gestor de solicitudes y a los grupos colaboradores, Collaborator Group. Si tu ayuda a proyectos tiene la posibilidad de realizar el proyecto conjuntamente con otros grupos de investigación, Collaborator Group, vamos a mostrar cómo añadir la solicitud a esos miembros. Por lo tanto, en una solicitud a una convocatoria de proyectos vamos a poder añadir personas con dos tipos de rol, Grand Manager, gestor de solicitudes y Collaborator Group, grupo colaborador. Recomendamos que esta acción sea lo primero que se realice para que se genere la invitación. Es necesario rellenar los campos de nombre, apellidos y correo electrónico, además de asignar el rol que tendrá en la solicitud. En este caso, Collaborator. Tras enviar las solicitudes, podemos continuar trabajando en ella o esperar a que el gestor de la solicitud continúe el proceso. Tras generar la invitación en la solicitud, los jefes de grupo recibirán un correo electrónico con el link para aceptar la invitación. Una vez aceptada, el sistema reconocerá si ese correo electrónico existe o no. En el caso de no existir, directamente nos pedirá registro y tendremos que seleccionar Applicant. El vínculo con los grupos colaboradores se realiza a través de los jefes de grupo, que deben estar registrados en la plataforma para que sus datos y los datos del centro asociado se queden reflejados en la solicitud, pero no participarán activamente en ella. Como se puede ver aquí en Invite Collaborator, ya nos ha aceptado la invitación el gestor de la solicitud y un jefe de grupo. Por lo tanto, en la solicitud se nos ha volcado de forma correcta el hueco correspondiente. Ahora tendremos que esperar a que el segundo jefe de grupo acepte la invitación. Y como sabes, el gestor de la solicitud puede seguir reuniendo toda la documentación necesaria y adjuntando. Por ejemplo, se puede ir cargando en el sistema el budget de solicitante de la ayuda, Living Applicant, y del primer grupo colaborador que ya está vinculado en el sistema. Una vez que todos hayan aceptado la invitación, podemos terminar los registros asociados a ellos. Como podemos ver, ya se nos han generado los dos huecos para los jefes de grupo, los colaboradores, con su centro asociado. En esta convocatoria en concreto, necesitamos el currículum de los jefes de los grupos colaboradores, las tasas de servicios internos de los centros participantes y, por supuesto, el budget, que cada centro necesitará.